El tiempo Cintura, trabimo la cadera Al cintiente ritmo se va bien lento Báilalo con la punta en pie Cintura, trabimo la cadera Al cintiente ritmo se va bien lento Báilalo con la punta en pie Chimito TV Todo el mundo bailando la pista llena Paso y suelta ritmo, mira como suena Desde la China hasta la Inglaterra Ahora no me la reconozco en la tierra No me apunta en pie, se se vivió Me gusta la bola que lo bailo Esa chica lo menea y lo hace slow Tó, 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 tóquelo Yo me apunta en sí, sube el malo Checo, metiendo las manos Cintura, trabimo la cadera Cintura, trabimo la cadera Al cintiente ritmo se va bien lento Báilalo con la punta en pie Chimito TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!